La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia-DD La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y se han visto que están matando más de 100 personas, que la mayoría de ellos son hijos y mujeres, y se han matado en ese régimen. Y en ese régimen, están jugando con bombas en su casa. Ellos no tienen el derecho de salir de su casa. Así que están aquí, para hacer nuestro son contra ellos, para evitar esta frutalidad. ¡Solubistas fuera! ¡Solubistas fuera! ¡Solubistas fuera! ¡Solubistas fuera! ¡Solubistas fuera! ¡Palestina no fuera! ¡Palestina no fuera! ¡Palestina no fuera! ¡Defendemos Palestina! ¡Se levanta por la sangre! ¡Franquís fuera! ¡Franquís fuera! Es simplemente una manera de camuflar sus actos despiadados, porque realmente es evidente que el poder que tienen en estos momentos Gaza o Palestina es mínimo frente al poder que ellos tienen militarmente. Entonces, es simplemente una manera de engañar al mundo. Y la gente en la actualidad está totalmente ciega, y no ve a los que quieren ver. ¡Viva la lucha junto del pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva! ¡Puera Israel de Palestina! ¡Viva! ¡Puera Israel de Palestina! ¡Viva! ¡Israel! ¡Asesino! ¡Israel! ¡Asesino! ¡Israel! ¡Asesino! ¡Israel! ¡ Tänosiga Israel! ¡Den ayuda Israel! ¡Den ayuda Israel! ¡Den ayuda Israel! ¡Den pitosmente a Israel! ¡Den ayudamos a un asesino todo! Barat! ¡Que no vamos a rindir! ¡Que no vamos a rindir! ¡Que vamos a despedir! ¡La calma! ¡Mentro de Israel nos sigue asegurando! los siguen asacrando, siguen asacrando a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros ancianos. Y vamos a disparar a los jóvenes, hasta que Israel también respeta nuestra dignidad. Nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a existir como un pueblo, tengo derecho a tener una patria, tengo derecho a tener un techo como todo el pueblo del mundo. ¡Apoyando a Palestina! ¡América Latina! ¡Apoyando a Palestina! ¡América Latina! ¡Apoyando a Palestina! Desde el punto de vista del Islam, si no podemos hacer nada con nuestras manos, si en nuestra forma de protestar no podemos hacer nada físicamente, al menos con nuestra lengua y como la forma más mínima de fe con nuestro corazón, para nosotros el pueblo palestino es un pueblo hermano, somos musulmanes igual que ellos y vemos el sufrimiento. De alguna manera tenemos que hacer dar al mundo que se dé cuenta de lo que realmente está pasando, lo que está ocurriendo en Gaza. ¡Fuera, fui espiritualista! ¡Fuera, fui olvídalo! ¡Fuera, fuer, fuer! ¡Fuera, fuer, fuer! ¡Fuera, fuer, fuer! ¡Fuera, fuer, fuer! ¡Suscríbete al canal!